¡Empecemos! Es mi hermano Elías ¿Cuántos recuerdos? Vamos a compartir Elías Lloro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será No sé qué será Este dolor Lloro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será No sé qué será Ese dolor Un dolor profundo Que me causaste Maldigo el momento De haberte amado Un dolor profundo Que me causaste Maldigo el momento De haberte amado Lloro por tu amor Cómo sufro por tu amor Señora, bríjate Compartan amigos, compartan Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Un dolor, te juro, ¿qué me causaste? Maldigo el momento de haberte amado Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte amado Vamos ahora a abrir Cuchillo, puñales, esto no me mata Mis millones, mentiras, esto sí me mata Cuchillo, devolver, esto no me mata Mis millones, mentiras, esto sí me mata Ahora ¡Esto! ¡No suena que suena ese arco! ¡No suena el olivar! ¡Bien, bien, palma! ¡Oventa, mamá! ¡Muchas amolares! Muchas amolares, esto no me mata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!